Saludos y bienvenidos a otro tutorial del sistema de Nomina Premium Soft. El día de hoy vamos a trabajar con el visor de sucesos, que es una pantalla que nos permite visualizar las fallas del sistema más fácilmente. Es necesario al reportar una falla, enviar esta información al departamento de soporte técnico. Esto es todo por ahora, nos vemos en un nuevo tutorial.